Música Pensar que el tiempo pasó y el tiempo nunca volvió De lo que el cielo se hiciera triste Por lo que ella murió, como se muere una flor Y con la expertera llegó la edad Y así murió Con ilusiones para todo el ritmo Pero también no estaba Nunca se cumplió el que lloraba Ella nunca hizo hablar Hoy se pregunta con gran tristeza Ella la fue con su amor Se ha llevado con su perdida No voy a dejar de amar No voy a amar No voy a dejar de amar No voy a dejar de amar No voy a dejar de amar Después que sola quedó, se me volvió el sonreído Y ahí el silencio esperó, esperó Y así murió Con ilusiones salvó tu destino Pero el camino está bajada Nunca se supo, porque lloraba Ella nunca quiso andar Hoy se preguntan, con gran tristeza Ella en un hueco Piensa que va con un poco partida Todo el valor de amar Que ama Saudi! ¡Gracias! 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 Vamos allá Así viene Kelvin, ahorita